La carta que puedes expresar La carta que puedes expresar Lo que de mi mente brota Como un grito al aire al mar El sentir de una canción Canza la alegría por venir a esa luz Que trae al día con su sabia celestial Como el agua llega al surco despacio Para alcanzar la vital maldición Mi tierra no se duerme Sueña y vida bajo el sol Ese sol que morir al guante ayer dio Quisiera verte libre Liberar tu opresión Desterrar ese mal Que cruel te has hecho Rompe esas cadenas Con que te amarró Vuela serena y suave Mira alrededor Tus playas con arena rubia y fina Tus campos se visten de laur y silva Dile a quien de ti abusó Que muere tu amor Tienes honor Tu historia dormida Y la torre será caminar Y la torre será caminar Despierta Tus señas de identidad Brota del mar que siempre abraza El simple sereno quiere recordar Esa verdad Esa verdad Que al cantar Que al viento mudecerá Con esa voz que se lo canta Que al cantar que puedes expresar Lo que de mi mente brota Como un grito al aire al mar El sentir de una canción Ese lo que un día Dios te dio No lo duermas En la tenebra y fatal Resignación Lucha por ese ideal Como el que se aferra al mar Con justicia y libertad Y al cantar que puedes expresar Lo que de mi mente brota Como un grito al aire al mar El sentir de una canción Canta la alegría Por venir a esa luz Que trae alegría Con su salvia celestial Como el agua llega al surto Despacio que alcanza La vital malplicación